¡Suscríbete al canal! ¡No! Y se lo merecía, güey. Sí, totalmente, güey. O sea, tratar de seguir los pinches pasos de Jones que ya llevaba 12 años contándote la misma mierda que hueva. Pero hay una duda de, bueno, ¿fue línea editorial? Sí. Eso más, ya hemos mencionado, ¿no? El manejo del Renegade. Es vanidad de Jeff Jones, güey. Sí, a huevo. Pero fíjate, hay algo que me llama la atención, porque le digo, no, es que no lo he leído, güey. ¿Por qué? Pues porque se me atravesó una legión de superhéroes de Superboy and the Legion of Superheroes 1974, por ahí del número 200. ¡Oh, sorpresa! Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Algo tan nuevo? Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención de esos cómics. Aparte que me encantan, ¿no? Dirígales la mirada a los carnalitos. Ok, perdón. Este, no, la... La mirada al horizonte. Estoy pensativo y me... Pensativo y me te aburro. No, la... La historia, la forma de las historias. Te pones a... Hoy cualquier título de esos que eran mega exitazos y estoy... De hecho, también estuve leyendo los Teen Titans de Pérez y Wolfgang. Eso no fue en línea, porque sí los tengo. Pero... Pura novedad. Pero fíjate, te da... Te va... Nos quejamos mucho de las historias de un número. O sea, de que te duran seis números y madres por el estilo, porque no hay texto y son puros dibujitos y la cena en que extender y la chingada. Y de repente... Empiezas a leer esas historias y neta, por más sencillas que parezcan los diálogos y las situaciones, es impresionante la continuidad que llevaban esas historias, güey. En Avengers me pasó, ¿te acuerdas el Essentials? Que del 63... Que decías, güey... El número dos, ¿no? La... Que me regalé. Ajá, sí, el que te regalé, güey. Que dices, ¿sabes qué? Es que neta, pinches historias... Están bien... Están bien... Y dices, ñe, así que ñe. Sí, güey, pero de repente te encuentras un one-shot de Aston Andorra y de Poder Llorar, de Avengers, güey, que dices, ah, que era Abusima y... El 57 de Roy Thomas y Abusima. De Roy Thomas, exactamente. Que dices, güey, ¿qué carajos está pasando? ¿En qué momento esas dejaron... A lo mejor no tenían más sustancia que hoy en día, pero tenían más continuidad? Bueno, ahí... Y había mejor explotación de los personajes, aunque fuera en tres paneles. Entonces, a mí me sorprendió ver cómo en tres paneles de la lección, de Super Bowl de Villar, o en tres paneles de Wolfman y Pérez, en los primeros cuatro números que es donde sale Terminator, en el primer número de Teen Titans, sale Destro. Y dices, güey, me acuerdo mis reacciones, yo quiero saber quién es este cabrón. Pero curiosamente, y eso tiene que ver con algo que hablábamos hace rato, hace dos semanas, si están viéndolo esto y son Patreons, traemos la misma ropa por casualidad, ¿eh? Algo que se estaba manejando también es que antes no tenías la necesidad de sacar tantos títulos sobre ciertos personajes a la vez, como pasa con las películas. También sí, no, eso es otra cosa. Entonces, por consecuencia, y ahorita lo estamos viendo ya reflejado en el cine, que cuál es el nuevo modelo de la película de origen. Lo vimos con Black Panther y lo vimos con Spider-Man. No necesitas una película de origen. Preséntalo, pero de una manera que sea atractiva para las personas que van a ver. No, y ya viste en Clone Buster. ¿Clone Buster? ¿Ghost Buster? ¿Choss Buster? ¿O qué? No, este, la de Black Panther. Choss Buster, sí. No, imagínate, fui a Wakanda al estreno exclusivo, ¿no? Pero precisamente el personaje, ¿lo viste en Civil War? Tus privilegios blancos no me importan, perro. Es en Sudáfrica. El personaje ya lo presentaste en una película de una manera suficientemente interesante para que a la perrada le interese. Lo curiosamente, en mayor o menor medida, es lo que pasó también con Justice League. Viene la película de Aquaman y la gente ya sabe quién es y la actitud surfer, lo que tú quieras, dices, ese güey ya lo ubico, el mismo Flash es el caso que te aplica. Fíjate lo que estábamos diciendo. El éxito de una película, o de la producción, o no producción, de una película de Marvel como El Prince of No More, va a depender de la reacción de la gente hacia Aquaman. Porque al final del día, a lo mejor, y siendo honestos, va a depender de que compre Universal también, güey. No, porque se pueden hacer. Ellos dicen van rápidos y furiosos del negocio. No, y de hecho... Creo que en Amor sigue en un pantano... No, sigue con Paramount. Es de los que tienen... No, Universal, ¿no? Un Universal. No, es Paramount. No, es Universal, es Paramount. Es Paramount. Es Paramount, es Paramount. Según yo, Paramount ya no tiene nada. No tiene eso y tiene nada, pero... No, según yo, lo trae Universal junto con Hulk. Sí tiene parte de diversiones y un chingo de barro. ¿Es Universal o Paramount? Ya me dejaste que... No, es Universal. Es Universal. Claro, o sea, acuérdate de la primera película de Hulk. Pero... No, la de Ang Lee no es... No, la de Ang Lee no es... No, es Universal quien tiene razón. Paramount, lo que traía era Avengers. No, y tienes razón. No, es que con Iron Man... Con Iron Man también era ese acuerdo que tenían por distribución. Recordemos que es donde empezaron. Marvel surgió con ellos y después ya se fueron a hacer su propio monstruo. Sí. Pero también es... ¿Quién tiene estudio? ¿Quién tiene parques de diversiones? Universal. ¿Es Universal? Sí, es de Universal. Ya es nada más para arreglar la rata. Pero ahora, insisto. Disney también. A mí me imputece que la gente esté tomando hoy en día las cosas como un canon y con una certeza absoluta cuando, como fan de cómics, lo que estaban diciendo es que me violó mi infancia. A ver, cabrón, ¿cuántas veces no viste, lo hemos dicho, nos hemos burlado mil veces, ¿no? ¿Sobrevivirá Superboy a las cadenas de Kriptonita? Yo creo que sí, güey, porque al lado está el Action Comics de este mes también. Es obvio que va... Y es que... Es que Superboy... A ver, te explico una cosa. Y en Batman, ¿no? Superboy es un red. ¿Sesentero siempre acababa así? Más rápido. Superboy es un red con... Superboy... No, no fue la... ¿Fue un error, güey? No. No, sí, sí. Marvel Girl fue el error. Wonder Girl fue el error. Wonder Girl, sí, tienes toda la razón, Wonder Girl. Wonder Girl es el error. Superboy sí lo... Superboy sí fue un red. ¿Cómo lo justificamos? Y eso lo hizo Schuster cuando Schuster estaba en la guerra. Exactamente. Porque era así, güey. Man Blue se fue a la guerra. No, y también hacía literatura erótica para sacar barba, ¿eh? Sí, porque era lo que vendía. No puedo creerlo que el poco no venda, güey. Hizo hentai. No era erótico, era hentai. No era hentoy. Era hentayer. No, pero hentai no era muy en el mercado americano todavía. No, no, eso es lo que me sirve. Es posguerra. De hecho, acuérdate que creo que el manga, como tal, digo, sin saber bien, y creo que lo he oído de los que sí saben, como Karito, y eso que nos ha tratado de... Les voy a aventar las perlas de evangelizar y se nos pega así como el 1% de lo que me gusta. Dice que como fan de cómics, tú deberíamos, y más de nuestra generación, deberíamos ser un poco más tolerantes y con una mayor capacidad para aceptar a los nuevos personajes. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto retconeado a Hal Jordan? ¿Cuántas veces no hemos visto retconeado al Capitán América, a Thor, a Iron Man, a Batman, a todos. Al que quieras, al que quieras. Batman el que me hizo. Y te digo, pero, ay, lo que te comentaba, el éxito de una película para Marvel, como No More, depende, o para Universal, fue Ever in the Morning, depende mucho del éxito que pueda o no tener un Aquaman, que de una u otra manera es un personaje que no está tan, este, que no es tan reconocido, aunque yo considero que Aquaman, gracias a lo que comentábamos, a Cartoon Network y a todas esas madres. ¡Pura ingeniería! Así no se vuela. Es tres segundos más reconocido que un Prince No More. Pero completamente, y siempre lo hemos dicho, Prince No More, curiosamente, fue anterior. Sí, es el primer mutante, de hecho. Ese ya es un retcone tan bien que lo hicieron, este, diciendo, porque no había mutantes, ni siquiera cuando surge, surge en el 39. Digamos que, digamos, ahí se ve el tiempo para hacer orígenes. Ajá, él surge junto, con pegado, este, con... Vision y... No, con Human Touch. Human Touch. Sí, Human Touch. Vision es un poco después, pero también, que se llamaba ahí Arcus, que me recuerdo bien, y era un alienígena. Era Marciano. Era el detective Marciano. Exactamente, era el equivalente al detective Marciano. ¡Malditos plagiadores! A mí lo que me llama la atención, y más bien lo que me encabrona es, esa necedad de la gente, me violaste en la infancia. O sea, güey, si te doy una historia nueva, novedosa y novedosa, innovativa, no te gusta porque hay que chafar, no tiene trascendencia, no tiene historia y no hay bagaje. Si te estoy dando algo de continuidad, ¡ay! Deberían de hacer algo nuevo, deberían de tomar riesgo. Es quejarse por quejarse, carnalito, y la verdad, es como tal, o sea, la gente que tiene problemas y va a un psicólogo, y se queja de que el psicólogo le pregunte. Se queja de que el psicólogo le diga y les haga recomendaciones. Se va a quejar, entonces jamás va a evolucionarse, ni jamás se va a liberar del problema que trae. Ya es donde yo digo. Que no digo que sirva el 100%, ¡ojo! No, no. Pero te ayuda, ¿no? A superarlo o afrontarlos, por lo menos. Yo digo, si tú empiezas con esas actitudes, honestamente, ¿pasas demasiado tiempo en internet? ¿Estás perdiendo contacto con la vida real de adeveras, de veritas? O sea, la externa, exterior, de afuera. No te preocupes, como el porno va a costar, güey, se lo van a pelar. No, eso sí tuvieron el porno gratis. Se la pelan con el porno gratis. Malditos, malditas máscaras de IP, van a estar en boga. Puta, como si fuera novedad, güey. Pero bueno, la cuestión es esa. O sea, pasas demasiado tiempo en un medio de gente que busca una validancia, como bien mucho ágil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!